Hola, soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida a Busca de la Verdad. Una de las mentiras que de tan repetida muchos toman por verdad es que la mujer vivió subyugada y oprimida por el tiránico patriarcado hasta que gracias al feminismo y a la revolución sexual la mujer consiguió finalmente liberarse del férreo yugo del patriarcado colocándose en pie de igualdad con el hombre. Sin embargo, las consecuencias de una revolución sexual cuyos frutos hemos comprobado son no solo amargos sino putrefactos están llevando a cada vez más mujeres a sumarse a la lista de feministas que han decidido expresar públicamente su decepción personal ante una revolución que prometiéndoles liberación y placer ilimitado en realidad las dejó desamparadas, avergonzadas, humilladas y vacías. Y es que la cuenta negativa de favorecer múltiples contactos casuales sin compromiso y sin condición alguna es tal que va siendo común que de cuando en cuando alguna feminista exprese su desengaño públicamente relatando cómo la promoción de la promiscuidad ha creado una sociedad hipersexualizada que denigra ayer profundamente precisamente a quien afirmaba liberar a la mujer. Las últimas de ellas han sido la feminista y columnista Louise Perry quien acaba de escribir un libro abogando por una contrarrevolución sexual y la excolumnista y escritora de Playboy Bridget Fesasi quien hace un par de semanas atrajo la atención de propios y extraños al publicar en su blog un ensayo sobre los fracasos de la revolución sexual en su propia vida. Curiosamente, el error que más lamentan ellas y otras feministas es el haber tenido múltiples relaciones íntimas sin desear la gran mayoría de ellas movidas y cuasi violentadas por la presión del ambiente. Fueron aleccionadas para creer que las relaciones casuales las empoderaría y las liberaría de esos antiguos prejuicios a los cuales culpaban de no sentir la satisfacción esperada. No pocas hablan del uso del alcohol y hasta de drogas para poder continuar fingiendo que eran lo suficientemente libres e independientes como para disfrutar de las diversas relaciones que al terminar generalmente con un tácito si te vi ya no me acuerdo las hacía sentir totalmente denigradas y utilizadas. Desafortunadamente, varias feministas que piden actualmente revaluar la revolución sexual por los dolorosos resultados que acarrea culpan al sexo casual e indiscriminado de su insatisfacción y decepción ignorando el verdadero origen del problema el desligar el acto íntimo del hombre y la mujer del santo matrimonio orientado a la progresión y a la educación de los hijos. Por el contrario, siguen creyendo en el amor libre puesto que afirman que si bien la intimidad no puede disociarse de la afectividad y de una relación significativa puede, a lo largo de la vida de una persona haber varias relaciones lo suficientemente significativas como para tener intimidad. Además, insisten, lo importante es amarse y sentirse bien con uno mismo reduciendo con esto el acto que debería ser de entrega total a un individualismo egocéntrico mi cuerpo, mis reglas. Sin embargo, la realidad es que las relaciones sexuales fuera del matrimonio aunque se crea que son por amor y aun cuando a corto plazo a algunos parezca funcionarles esconden un gran egoísmo tras la máscara de la pasión y o enamoramiento. Los resultados hablan por sí mismos. Las relaciones consensuadas fuera del matrimonio son cada vez más frecuentes al igual que la infidelidad, los celos y las rupturas que actualmente son moneda de cambio. Los divorcios han aumentado exponencialmente a pesar de que los matrimonios han disminuido trágicamente. Los chavales que cada vez muerden la manzana envenenada de la revolución sexual más jóvenes viven en total descontrol y están tan desencantados que la mayoría de ellos ya no desea casarse mucho menos tener hijos. Además, sufren en un porcentaje cada vez mayor de depresión, ansiedad y varios hasta de pensamientos y tendencias suicidas. La liberación sexual no ha liberado a la mujer sino que la ha convertido en un objeto de placer que ya ni siquiera hay que ganar de tan fácil de obtener. Al hombre lo ha infantilizado y lo ha vuelto blandengue por su ilánime pacato e inseguro. Y a los niños les está robando la inocencia y la pureza desde la más tierna infancia. Así, el movimiento que prometió liberación trajo en realidad la esclavitud. Esa esclavitud a la que nos encandenan los muchos pecados que legalizados transitan orgullosamente por nuestra sociedad. Divorcio, anticoncepción, aborto, el llamado matrimonio homosexual con adopción incluida, la pornografía, literalmente ya al alcance de la mano y todo aquello que la sociedad antes de la revolución sexual condenaba, pues sabía que ofendía a Dios y destruía al hombre. Actualmente, las relaciones sexuales son cada vez más antinaturales y perversas, al grado que en lugar de estar encaminadas a dar vida, dejan tras de sí un siniestro olor a muerte. Y es que la revolución sexual tiene como finalidad aniquilar el amor hasta dentro de la familia, robar toda esperanza a un terreno y extinguir la fe en Dios. Esperemos que reaccionemos pronto y no tengamos que esperar otro par de décadas para escuchar a las mujeres que a pesar de haber escogido cuidadosa y exigentemente a sus parejas, sufren de depresión, insatisfacción y soledad. Sin embargo, y aun cuando queda un largo camino por recorrer, la decepción de muchas de estas mujeres puede ser la base sobre la cual se construye un movimiento ahora sí a favor de la mujer y del hombre. Porque Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, no para estar en continua guerra que rebaja y destruye ambos, sino para ser uno solo en el marco del matrimonio cristiano. Concluyo con una frase del arzobispo Fulton Sheen, La historia de la civilización puede, en gran medida, describirse en términos del nivel de sus mujeres. Cuando un hombre ama a una mujer, debe hacerse digno de ella. Cuanto más alta es su virtud, más noble es su carácter, más devota es de la verdad, la justicia y la bondad, más debe aspirar el hombre a ser digno de ella.